Hola amiguitos, soy Esmina una vez más con ustedes para compartir un vídeo más. Creo que este es el quinto vídeo, algo así. Bueno, y sin más esperan, ¡comencemos! ¡COMENSEMOS! Y el tema de hoy son las abuelitas. Así, amiguitos, hoy hablaremos de nuestras preciosas abuelitas. Aquellas personas abrigaditas y de pelo blanco, que son los papás de nuestros papás. ¡Qué inteligente soy! Bueno, no todos son viejitos, algunos son jóvenes como los míos. También ellos se caracterizan por cocinar muy ricos, por sus remedios caseros, porque siempre los dan regalitos y los consienten mucho. Gracias abuelitas. Pero sabemos que también hay muchos tipos de abuelitas. Porque se los aseguro, no todos son iguales. Y pues en este vídeo les traigo algunos ejemplos. Algunos tenemos la abuelita enojona. Hola señora, ¿quiere que le ayude con sus bolsas? ¡No, déjame, yo puedo sola! Señora, ¿me puede pasar mi pelota? No, no les voy a dar la pelota, ya les dije que no jugaron cerca de mi casa. ¡Champacos traviesos! ¡Esta pelota ya es mía! La abuelita que se queja de todo. ¡Ay, aquí hace mucho frío! ¡Ay, aquí hace mucho calor! ¡Ay, ustedes, que ustedes ya no me quieren por mi hijita! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡No me dan de comer! ¡Me dieron mucho de comer! ¡Ay, de seguro todos me quieren enfermar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora qué pasa abuelita? ¿Por qué te quejas? ¡Ay, ay, ay, no sé, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! La abuelita, cariñosa. ¡Hola abuelita, ya llegué! ¡Hola mi amor, pero qué grande está! ¡Pero mira qué bonita! ¡Ay, miren qué bonita es niña! ¡Qué bonitos cachetes tienen! ¡Ay, qué bonitas! ¡Miren qué cachetes tan hermosos! ¡Qué cachetocitos bien bonitos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren qué cachetes tan hermosos! ¡Qué cachetocitos bien bonitos! ¡Ay, ay, ay! La abuelita, doctora. ¡Abuelita, ya llegué! ¡No, mira qué floca estás haciéndote! ¡Te voy a dar algo de comer! ¡Ay, gracias abuelita! Estuvo muy rica la comida. De tanto que comí hasta me dolió la panza. ¡Pero qué rico! ¿Qué dijiste? ¿Que te duele la panza? ¡No te preocupes! ¡Déjame ir por crema para sumarte! ¡Acuéstate en la cama! ¡Qué! ¡Mi niña tiene gases! ¡No te preocupes, hijita! ¡Ahorita te voy a hacer un té! ¡Toma, toma! ¡Con esto se te van a quitar los gases! ¡Ay, nuestros abuelitos siempre se preocupan por nosotros! ¡La abuelita moderna! De esas hay muy pocas, pero de verdad se asisten. ¡Ay, esta sí me quedó bonita para subirla de mi Facebook! ¡Con esta foto ahora sí voy a llegar con mis 100 amigos! ¡Abuelita, ya déjame jugar! ¡Es mi turno! ¡Espera que no ves que ya voy a pasar el próximo nivel! ¡Sí, vete mejor! ¡No me estés interrumpiendo! Bueno, pues esos fueron unos ejemplos, pero sea como sea, a todas las queremos mucho. Bueno, también nuestros abuelitos los protegen mucho, porque no podemos negar de que alguna vez nos haga pasado esto. Yasmin, ¿qué no te dije que limpiaras tu cuarto? Ahora cuando me pidas que te dé una galleta no te la voy a dar, estás castigada. ¡Bueno, bueno! ¡Ya déjala de regañar! ¡Es una niña todavía! ¿Qué, no te acuerdas que cuando tú eras chiquita tampoco limpiabas tu cuarto? ¡Ya, mija, ya, mija! ¡No te sientas triste! ¡Mamá, me puedes dar una paleta, por favor! ¡No! ¿Qué, no te acuerdas que estás castigada? ¡Abuelita, me puedes dar una galleta! ¿Ya? ¿Yo le preguntaste a tu mamá, mija? ¡Pero es que ya le dije y no me quiere dar! ¡No te preocupes, mija! ¡Yo te voy a dar la galleta! ¡Pero no le digas a tu mamá! ¡Gracias, abuelita! ¡Te quiero mucho! ¡Chau! ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado la famosa frase de nuestra abuelita? ¡Ay, mijo, en mis tiempos! ¡Ay, qué es esto! ¡Es un teléfono! ¡Ni siquiera tiene un botón! ¡Ay, en mis tiempos antes mandábamos cartas! ¡Eso era más romántico! ¡Así conocí a tu abuelito! ¡Ay, en mis tiempos hacíamos las tortillas a mano! ¡Y ahora todos lo meten a una cosa cuadrada! ¡Que creo que se llama microondas! ¡Ay, esta juventud! ¡Ay, me acuerdo que en mis tiempos que había las telenovelas de la gata salvaje! ¡Eso tienen bonitas historias! ¡Y ahora en estos tiempos ya cualquiera suba videos a una cosa que se llama YouTube! ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, amiguitos, como les dije, hay muchos tipos de abuelita, pero les recordamos que todas las queremos mucho, mucho, mucho! Yo tengo dos y les mando un saludo y un beso. ¡Saludos, abuelita Chela! ¡Saludos, abuelita Ana! ¡Los quiero mucho, 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 mucho! Bueno, amiguitos, este fue el fin del video. ¡Los quiero mucho! Espero que les haya gustado. Y recuérdense que si tienen a su abuelita, que quierenla mucho y denle mucho amor. Y no olviden de darle like y suscribirse aquí abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! No se te olvide suscribirte al Niño Travieso. ¡Suscríbete al Niño Travieso. Gracias.